Ahora vamos a conocer lo que está ocurriendo en Guaspán. Durante el mes de septiembre se escenificaron distintos incidentes de carácter violento. Hubo mucha preocupación por los niveles de tensión que se han desarrollado en la zona, acusaciones a dirigentes políticos de que están participando en un mercado ilegal de tierras indígenas, contra acusaciones por el otro lado. Mientras tanto hay señales de hambre, padecimiento, falta de medicinas en distintas comunidades indígenas. Nos acompaña Susana Marley, quien es miembra de la Comisión Técnica de la Sociedad Civil de Guaspán, Gregoria Padilla, quien pertenece a un comité pastoral que integran varias iglesias en Guaspán. Ambas mujeres pertenecen a una delegación más amplia que ha venido a Managua para alertar a las autoridades sobre la situación que se está presentando en la zona. Buenas noches, Gregoria, Susana. Gracias por estar con nosotros. Después de los eventos de violencia que fueron ampliamente conocidos en todo el país, ¿cuál es la situación en Guaspán y en las comunidades indígenas? ¿Hay tensión? ¿Hay tranquilidad? Hasta el momento, por medio de la Comisión Ecuménica Pastoral de Derechos Humanos, ha llevado a una pacificación, pero hay crisis de hambre. El registro, la venta y titulación de las tierras comunitarias ha sido a nivel de políticos y del gobierno oficialista que ellos ya conocían la situación. Hasta este momento, después del conflicto armado entre los comunitarios, hasta ahora se ha quedado lo que es la crisis de hambre, por lo que no se pudo cosechar. Por eso nosotros traemos varios puntos, cuatro puntos de demanda. En principio es atención inmediata a los desplazados que están en Honduras, en Puerto Cabeza, en Guaspán. ¿De qué zonas provienen ellos, Susana? ¿Cuáles son esos territorios indígenas que están más afectados, usted dice, por la falta de cosecha o por falta de servicio? Ok. El territorio huanquiliaubra es el territorio a lo largo de Río Coco arriba. Y el territorio huanquitui, ese es el territorio que está por llano, o sea, se va por carretera. El desplazamiento hacia Puerto Cabezas, en esta crisis que se enfrentó entre misquitos y colonos armados, esta gente salieron a Puerto Cabeza por tierra. Y lo que pasó en huanquitui, los desplazados hacia Honduras, más de seis comunidades, es al otro lado de Honduras. Y también llegaron al municipio de Guaspán, Río Coco. ¿Quiénes son las instituciones locales, la alcaldía, los ministerios de gobierno, las iglesias que están participando para tratar de buscar la solución a esta situación? Usted pertenece a una comisión pastoral. ¿Eso quiere decir que hay varias iglesias participando? Sí, están varias iglesias. Puedo mencionar algunas, las asambleas de Dios, la iglesia católica, la iglesia moraba, la iglesia moraba tradicional, está la iglesia de Dios, está la iglesia AIC. Es un grupo de, casi todas las iglesias estamos integrados para tratar de resolver, de ayudar a esta población. Sinceramente, si hablamos de ayudas, de que alguien haya llegado hasta el pueblo llevando alimentos sin ningún lucro político, ha sido Acción Médica Cristiana. Y por eso, hoy públicamente le agradecemos a Acción Médica Cristiana. E incluso ahora estuvimos en su oficina y hemos quedado platicando, hablando con los directores de ahí. Y creemos en el Señor que Acción Médica Cristiana va a poder volver a ayudarnos. porque ahorita hay una falta de alimento que es bárbaro, en falta de medicamentos y no hay presencia de alguien que vaya a apoyar sin ningún fin político. El gobierno dijo que había creado una comisión interinstitucional, en parte para investigar el problema de las tierras ilegalmente vendidas, pero también para presentarle a la presidencia un diagnóstico de la situación. ¿Ustedes han tenido contacto con autoridades nacionales que hayan llegado a Huaspán o a las comunidades indígenas? No lo hemos visto, sinceramente. Si pasaron, no lo sabemos. Pero nosotros no hemos tenido ese contacto. Y toda la sociedad civil allí en Huaspán y en toda la zona, el municipio, conocen que nosotros estamos formados. Este comité pastoral ha sido formado en pro de la ayuda de la violencia que se había dado. Muchas mujeres estuvimos de rodillas, hombres de rodillas, porque la guerra que se pelea de rodillas es la guerra que se gana. Entonces nosotros hoy por hoy estamos demandando, pidiéndole al gobierno que nos escuche, a la compañera Rosario Murillo que nos escuche. Nosotros somos una persona, una organización cristiana, que si nosotros recibimos una ayuda humanitaria para el pueblo, no se va a desperdiciar la ayuda. Susana, usted decía que la primera demanda, en segundo lugar, perdón, después del tema del hambre y la emergencia, es el tema del saneamiento de las tierras. Pero aquí estamos viendo por lo menos una guerra de acusaciones y contraacusaciones. El gobierno acusó a Brooklyn Rivera y a dirigentes de Yátama de ser los responsables de la venta ilegal de tierras indígenas. Incluso lo despojaron a Rivera de su condición de diputado en la Asamblea Nacional. Él, por su lado, ha contraacusado a dirigentes oficiales del gobierno, a Carlos Alemán, secretario del Consejo Regional, al señor Müller y a otros. En esta guerra de acusaciones, ¿quién dice la verdad? El gobierno tiene el registro y el control de toda la venta ilegal de nuestras tierras comunales, el registro, la venta y la titulación de las tierras indígenas en manos de los que compraron, de los colonos. Se pagó un precio muy alto para registrar y un precio alto para mapear los territorios. Hemos investigado y trajimos todos esos documentos. Entonces, el gobierno es sabedor y con respecto a la desaforación del diputado Brooklyn Rivera, como mujer indígena, quiero decir que ellos sabían lo que estaban haciendo. Entre ellos eran aliados de partidos políticos. Entonces, ellos sabían lo que estaban haciendo. Tal vez ya fue más allá o hizo demasiado abuso y si el gobierno toma el control, bueno, ellos saben. Pero sí, nosotros hasta esta hora, nosotros sabemos de que entre ellos hicieron conocedores de toda esta venta ilegal de las tierras indígenas. Pero, ¿quiénes son los responsables de estas actividades? Usted dice que el gobierno conoce. Ahora, y si el gobierno no actúa, uno puede suponer que no actúa porque quizás los involucrados están más cerca de ese bando o pueden estar en el otro o a lo mejor son de los dos bandos. El libro de registro lo manejaba un exdiputado también de la cúpula Yátama. La supervisión de la venta ilegal de tierras indígenas manejaba el procurador general de la república, Hernán Estrada. Y todo este informe, mes a mes, pasa al gobierno y ellos son sabedores de todo lo que había pasado. Y el pueblo, el que éramos inocentes y que no conocíamos era el pueblo de las comunidades indígenas. Nuestras tierras, los hombres corruptos han decidido a la venta. Y hoy las mujeres y niños, ancianos, mujeres embarazadas, estamos sufriendo las consecuencias. Ustedes han dicho, al estar aquí en Managua, hablando con distintos medios de comunicación, que están estableciendo una especie de ultimátum al gobierno de dos semanas para que tomen acciones. ¿Qué quiere decir ese ultimátum? Bueno, el ultimátum se debe básicamente porque ellos prometieron por los medios de comunicación que una comisión de alto nivel del gobierno iba a ir a nuestro municipio de Guaspan, Río Coco, el más afectado, dos territorios, iba a ir a dialogar con nuestro pueblo. Y esta Comisión Ecuménica Pastoral Derechos Humanos, hemos estado día y noche esperando y no ha llegado y la hambruna está matando a los niños y a las mujeres. Entonces, lo que es la salud, la educación de las mujeres embarazadas, debe de restituir sus derechos y tomar en cuenta, porque estamos hablando de vidas humanas, vidas indígenas que estuvimos en paz viviendo en nuestras tierras. Y toda esta consecuencia de todo lo que han hecho, nosotros tenemos cuatro demandas. Saneamiento total de las tierras indígenas, no a la cohabitación. También que haga una evaluación del impacto ambiental que se nos han dañado, se nos han llevado las maderas y los ríos se están secando. ¿Qué respuesta hay sobre esto? También nosotros estamos demandando la atención inmediata a los desplazados en Honduras, a los desplazados en Puerto Cabeza, a los que están en Guaspan, porque son mujeres, son niños que están sufriendo por su educación, por la necesidad de atención también a la salud, porque no hay medicamento, no hay hospital especializado. Por eso demandamos de hospital, como decir, especializado y médicos especializados y medicina. No ha llegado la medicina. Y por último, nosotros queremos que las mujeres indígenas restituyan nuestros derechos. Ya no más hombres decidiendo sobre nuestras tierras. Ellos como hombres venden nuestras tierras. El que sufre somos las mujeres, porque el promedio medio de hijos que tenemos las mujeres indígenas es de 10 hijos. ¿Quién sufre ahorita? La cosecha cuando tenemos, ¿quién decide? Los hombres. Más respeto institucional a las mujeres. Más respeto de hombres hacia las mujeres, porque tenemos todo el derecho de nuestro cuerpo y de nuestras tierras. Hasta ahora que han permanecido en Managua, Gregoria, ¿han podido hablar con alguna autoridad del gobierno? ¿Los ha recibido el procurador Hernán Estrada, el representante del presidente para la Costa Caribe, que es Lumberto Campbell? ¿Han hablado con alguna autoridad del gobierno? No, sinceramente no hemos hablado con ninguna autoridad del gobierno. Y esperamos y confiamos en el señor que esta noche, que vean este reportaje, nos pueda buscar. Y le estamos enviando este mensaje al gobierno, a las autoridades. ¿Todavía va a estar aquí mañana? Mañana vamos a estar aquí y estamos anuentes para escucharle, y porque nosotros no queremos llegar a la costa atlántica con las manos vacías. Necesitamos llevarle algo, una realidad, que nosotros nos hayamos relacionado con las autoridades. Por ejemplo, esto que Canal 12, Canal 12 nos ha recibido en casa, gracias al señor, que Dios bendiga el Canal 12, y que continúe y que la puerta se le abra más para nuevos horizontes, porque cuando un canal o ciertas autoridades bendice a personas que aman a Dios, son bendecidos ellos también. Y nosotros en esta tarde declaramos que ustedes van a ser mayormente bendecidos, y esperamos que Nicaragua sea bendecida, que Costa Atlántica sea bendecida, que el país entero sea más bendecido, porque eso es lo que esperamos nosotros. Gracias, Gregoria Padilla, Susana Marley, ambas son miembros de esta Comisión Ecuménica Pastoral de Derechos Humanos que llegó desde Huaspán a Managua. Ojalá que sus reclamos, sus demandas, tengan oídos receptivos en las autoridades que están obligadas a dar una respuesta inmediata. En primer lugar, a la situación de emergencia que mencionaba Susana, situación de hambre, privaciones de salud, y por el otro lado, a buscar una solución integral al problema de la tierra, al problema de la invasión de colonos y la falta de saneamiento de las tierras indígenas.